Los cinco minutos del Espíritu Santo Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu Divino Ven, Paráclito Consolador Dulce huésped del alma Ven, Espíritu de paz Espíritu de amor Espíritu creador Ven, Espíritu Santo Para que elija siempre El camino del amor El diálogo y la amistad Día 13 de Mayo Ven, Espíritu Santo Mira todas esas emociones Que a veces se sublevan En mi interior Mira mis nerviosismos, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Y mira mis arranques de ira Ven, Espíritu Santo Y mira mis reacciones de agresividad Ven, Espíritu Santo Y mira todas las veces que me indigno Y me resiento por las cosas que me dicen O por los errores y las imperfecciones de los demás Ven, Espíritu Santo Como lluvia mansa a refrescar mi interior Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Como brisa tibia Que acaricia Y devuelve la calma Ven, Espíritu Santo Como música suave Que me relaja por dentro Ven Ven con amor Y ternura Que me ayuda a comprender a los demás ¿Para qué quiero Esos nerviosismos y resentimientos? Ayúdame a usar mis energías Para cosas buenas Porque no quiero desgastarme en lamentos Y angustias sin sentido Ven, Espíritu de armonía Y de serenidad Ven Para que siempre elija El amor El diálogo Y la amistad Ven para que sepa reaccionar con amor Para que pueda vencer el mal Con el bien Porque el amor siempre Es El mejor camino Ven Espíritu Santo Amén Te invocamos Y te pedimos Espíritu Santo Por nuestra familia Ahora y siempre Con esta bella oración Espíritu Santo Concedeme para mí Para mi esposa Mi esposo Y para mis hijos O hijas Para mi familia Aquellos dones divinos Con que fortaleciste A los apóstoles Aquella gracia poderosa Que ilumina El entendimiento Mueve dulcemente La voluntad Y vence gloriosamente La concupiscencia Concédenos Concédenos El don De una clara Inteligencia El conocimiento Del bien Y buena voluntad De ejercitarlo Toma Bajo Tu divina Protección A mis hijos E hijas Presérvalos De toda Pasión Vergonzosa Protégelos Y líbralos De caer En los lazos De la seducción Porque el demonio Intenta hacerlos Caer en el pecado Hacelos humildes Obedientes Honrados Y temerosos De Dios Amantes De la verdad Y de la religión Dales Gracia Para vencer Los vicios Y las pasiones Y a mí Concédeme La gracia Y el acierto Necesario Para educarlos Y dirigirlos Y hacerme Obedecer De ellos Amén Que así sea Amén